¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Aquí un nuevo video para el canal de lo que viene siendo una granja de... Pues como lo que está viendo atrás, una granja de cultivos automática que esta te agarra los cultivos y te los manda a un cofre y pues te los voy a explicar en el video de cómo está hecho todo este rollo y pues nada, si te gusta este tipo de contenido dale like, suscríbete y compartirlo con tus amigos y activa la campanita que eso siempre ayuda y pues estamos acompañados de nuestro amigo Arturo, que aquí está presente, está con un skin de boba esponja y una calabaza aquí está bien hermosa y pues nada, te invito a que te des like, suscríbete y compartirlo y pues vamos al video Prácticamente así queda chicos lo que viene siendo esta granja o sea como están viendo hay un aldeano que recoge las patatas del otro lado recoge lo que es el trigo del otro lado consigue lo que son las zanahorias y vas a decir, ¿qué es esto? ¿qué es? ¿qué pedo? ¿qué onda? o sea miren, si nos vamos aquí, aquí está todo o sea literalmente, miren todo lo que van recogiendo ellos lo van poniendo aquí o sea literal les voy a enseñar cómo se hace todo este pedo porque literalmente es muy sencillo o sea no es mucho mecanismo los voy a poner de este lado para que vean qué onda chicos, lo que vamos a utilizar viene siendo una asada o sea literalmente es lo que vamos a utilizar más vamos a utilizar lo que viene siendo el cristal o sea es sí o sí porque ahí te les voy a explicar el por qué vamos a utilizar lo que son las tolvas los cofres que este pues va a ser el que va a guardar todas las cosas cubos de agua un, dos, o sea dependiendo de las camas que tengamos puede ser para un aldeano les voy a enseñar para una y después les enseño cómo conectar otra así que es lo que vamos a necesitar y un aldeano en este caso como estoy en un mundo plano pues lo vamos a sacar así así bien sucio, bien tremendo así que vamos a buscar al aldeano esto es lo que vamos a necesitar literalmente son cosillas muy simples o sea vamos a hacerlo ¿qué vamos a hacer primero? vamos a hacer esto vamos a tener que abrir un 2x2 por acá de este lado pero eso sí, eso sí lo tiene que hacer una esplanada muy pero muy grande para que pueda funcionar literalmente si no está en una esplanada grande pues bueno, sí funciona pero es más recomendable tener una esplanada más grande ¿qué vamos a hacer? vamos a conectar lo que vienen siendo las tolvas hacia allá o sea que quede apuntando ese ganchito hacia el cofre ¿para qué? bueno, ahorita les explico para qué una vez que estemos así vamos a agarrar la asada y vamos así aquí a abrir uno 2, 3, 4 en el cuarto que viene siendo el quinto el último vamos a abrir uno y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 en este vamos a poner lo que viene siendo otro bote de agua 1, 2, 3, 4 aquí ponemos lo que viene siendo y con tal nos va a quedar algo así o sea nos va a quedar algo así bueno, aquí también podemos abrirle se agarrará hacia 4 así nos quedaría ¿qué vamos a hacer? vamos a abrir también por acá 1, 2, 3, 4 y aquí abrimos 1, 2, 3, 4 así lo dejaríamos que viene siendo 3 bueno, lo podemos aumentar más vamos a aumentarle todavía uno más aquí 1, 2, 3, 4 va a quedar algo así va a quedar grande así va a quedar bueno, esto lo vamos a quitar porque ya es demasiado grande así que vamos a dejar 1, 2, 3, 4 y aquí lo dejaríamos 1, 2, 3, 4 vamos a dejarlo recomendarle así que nomás sea de uno para que no sea tanto rollo así que vamos a hacer todo este rollo o sea que quede hasta aquí porque esto sí es mucho sí, porque no va a funcionar así que lo vamos a dejar hasta ahí ahora que sigue pues ahora vendrían siendo conectarlos o sea, ¿cómo se conectan? vamos a conectarlos así o sea que vayan conectados directamente así o sea, literalmente van a quedar así ojo, se les va a hacer como que unos bloques no se van a abrir es recomendable abrirlo por aquí y da donde quede como a la mitad más o menos todo eso y vamos a hacer todo eso directamente en tu alrededor así que voy a hacer un corte para que vean cómo va a quedar prácticamente chicos va a quedar algo así o sea, va a quedar este tipo cuadrado semi perfecto o sea, aquí me faltó algo y aquí lo podemos abrir para que quede bien o sea, va a quedar tanto así pero como no va a llegar el agua hasta allá les digo es recomendable ponerlo como a unos dos bloques antes lo que viene siendo esto para que llegue el agua hasta acá y no se rompan eso no va a afectar así que o sea, sí va a afectar poquito pero no va a ser mucho o sea, literalmente va a quedar como para ayudarle a que llegue el agua hasta allá ahora, ¿qué sigue? le vamos a poner el cristal ya ven que esto va a estar así a una altura de dos ¿para qué? para que vamos a agregar lo que viene siendo un aldeano y este aldeano va a tener un trabajo pues sí más que nada esencial para que pueda traer lo que viene siendo los cultivos y va a este pues lo va a llevar a la tolva así que nos vemos en un ratito para que vean cómo va a quedar al final pues prácticamente chicos les va a tener que quedar algo así se va a estar quedando así bueno, una vez que ya la tengan así vámonos a esta parte ¿para qué? bueno, en esta parte vamos a poner esto lleno de de cristal o sea, más o menos así a esa altura está bien ¿qué vamos a hacer aquí? no se preocupen por el cofre o sea, si se va a abrir miren, vamos a probarlo para que vean si se abrió automáticamente el cristal no es un bloque sólido por eso es más recomendable utilizar esto ¿qué vamos a utilizarlo aquí? bueno, aquí en este yunque vamos a agacharnos o en esta tolva vamos a agacharnos y vamos a abrirlo y va a quedar algo así de este lado también vamos a hacer esto y lo vamos a dejar así ¿para qué? bueno, aquí vamos a meter un aldeano y este y el otro aldeano que está acá este aldeano le va a entregar las cosas pero se van a caer aquí y eso va a caer aquí en este cofre así que pues vamos a ver vamos a poner aquí es muy importante también vamos a poner en esta altura vamos a poner un cristal así miren vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a tapar el agua pero con el cristal o sea, para aquí es más es mejor recomendarle poner lo que viene siendo un cristal ya que al momento que tú lo pongas pues no lo va a destrozar aquí chicos pueden poner ya sea un bloque de madera alrededor con altorchas o poner unas calabazas este calabazas iluminadas pero es mejor lo que viene siendo la calabaza ya que esta abarca más rango de iluminación bueno, igual que las antorchas vamos a hacerlo igual o sea, vamos a ponerlo con los dos este con las dos formas eso sí no importa literalmente casi siempre es lo mismo pero les da un toque más bonito a las calabazas así para que sean más bonitas y aquí no vamos a poner calabaza aquí vamos a poner este que es el el compostador aquí y arriba pues sí aquí es donde si le vamos a poner una calabaza para que ilumine o sea, ya depende les digo puede ser eso o puede ser esto pero yo digo que es más recomendable poner esto ya que al principio del mundo pues no tienes nada y pues sería esto aquí vamos a poner lo que viene siendo una cama o sea, cualquier color no importa o sea, puede ser roja blanca o sea, literalmente no importa aquí vamos a poner lo que viene siendo un aldeano o sea, como les dije estoy en un mundo plano pero ahorita les digo cómo agarrar el aldeano para que se atraiga aquí este aldeano aparece con este y se agarra automáticamente el trabajo de agricultor entonces aquí sí hay algo importante como les dije aquí vamos a poner otro aldeano o sea, que quede ahí y ese aldeano que está acá va a trabajar para él o sea, lo cual dice este le va a mandar todas las cosas aquí o sea, vamos a poner lo que viene siendo vamos a poner lo que viene siendo trigo eso sí al momento o sea, cuando pongas trigo no te va a generar el trigo esto sino te va a generar el pan automáticamente ¿por qué? bueno el agricultor automáticamente lo que hace es si tiene trigo va a ser el pan y el pan te lo va a mandar al cofre así como los tenía ahí en la granja o dependiendo creo que también te deja este también te deja lo que viene siendo el trigo pero creo que es muy es una probabilidad muy baja que te lo dé así completo o sea, llenar todo esto literal para que vean cómo se hace o sea, vamos a llenarlo todo esto lo más rápido que podamos para que el aldeano empiece a trabajar y le empiece a dar lo que viene siendo el trigo o sea, vamos a hacerlo poco a poco así poco a poco para que el aldeano vaya diciendo oh, esos son mis trigos literalmente o sea, vamos a ponérselo así para que vean a ver vamos a acabarlo ya casi terminamos todo este rollo o sea, va a hacer poco a poco pero el aldeano va a trabajar muy bien o sea, literal o sea, ya depende de nosotros de cómo queramos que que trabaje el aldeano y este aldeano pues prácticamente va a estar trabajando para él lo cual esto va a estar generando así o sea, esto o sea, porque dice está creciendo muy rápido esta cosa cómo lo hiciste bueno aquí nos vamos a lo que viene siendo a nuestra sala de comandos y ponemos esto game rule y ponemos esto random ticks speed sí aquí lo tengo 25 así que lo vamos a subir a 30 y prácticamente se hace más rápido literalmente las cosas empiezan a crecer más rápido y en cuestión de momentos este aldeano va a decir voy a empezar a trabajar para él y las cosas las va a mandar para aquí ahora les voy a enseñar cómo conectar otra para que vean esto va a ser casi igual o sea, vamos a poner lo que viene siendo una compuerta o sea vamos a poner la compuerta igual así como está allá o sea a poner esto para que no se salga y esto también así igual vamos a hacer el mismo procedimiento a la misma granja pero aquí va va a cambiar o sea aquí abajo de este vamos a poner una tolva volteando hacia aquella chin una tolva volteando hacia allá y hacemos el mismo procedimiento igual así que vamos a ver cómo se conecta o sea vamos a hacer el mismo procedimiento para que vean como ven chicos prácticamente hicimos los mismos pasos o sea pusimos el de cuatro cada cuatro bloques de tierra se ara le ponemos los bloques de luz alzamos lo que viene siendo una pared de cristal de dos y pusimos lo que viene siendo este lado o sea como les dije al principio esto o sea ahora vamos a llenar lo que viene siendo de otra cosa vamos a ponerle a ver no aquí no está vamos a poner ¿dónde están las? podemos poner también lo que viene siendo esto vamos a poner vamos a poner zanahoria o sea literalmente vamos a cubrir todo esto de zanahoria para que vean que cuando el momento que está trabajando esto todo lo va a mandar directamente al cofre o sea todo lo que vaya cultivando el aldeano se lo va a dar al aldeano que dejamos encerrado ahí les digo cómo o sea cómo meter al aldeano ahí o también lo pueden meter a la manera normal o sea lo que viene siendo con un lazo lo podemos meter ahí pero también hay otra forma pero es un poquito más tediosa o sea literalmente tenemos que tener otras cosas entre ellas lo que son los rieles los los cowcarts y a los minecarts porque no dije no sé por qué dice cowcarts pero los necesitamos los que son los minecarts para poder agregarlos ahí pero hay una manera más sencilla que es con el lazo si allá ven que hay un aldeano azul que aparece cuando haces una casa y al momento de pues darle jara a Kiri pues te da lo que vienen siendo los lazos pues es la si estás cerca de una aldea estás tienes casi todo prácticamente para poder llevar al aldeano según es que tengamos lo que viene siendo esto o sea estos dos aldeanos prácticamente están trabajando para este o sea que está moviendo la cabeza toda extraña y pues este pues sí o sea esos aldeanos que están ahí están trabajando para él una vez que pongamos esto o sea podemos ponerle así prácticamente lo podemos poner así y hacer los mismos procedimientos que hicimos para conectarlas si te gustó el video deja tu like y suscribirte que casi siempre en este video se hacen videos diarios y pues nada nos vemos hasta el siguiente video chau chau chau